Entro aquí, lo primero que me encuentro es que hace tres meses de mi último vídeo TUUUUUUU Pero no pasa nada, para eso estoy aquí Para pasar del amigable y vecino Spiderman Al amigable de las tofas Sí, amigable Amigable, mis p*** A ver, no es que le tenga miedo a este juego Simplemente un poco de respeto, eh Nada más, nada más Dos horas después Dos malditas horas Carga Ay, si se me ha olvidado jugar Pero Leto, eso es la mitad del juego, que cojones, yo quiero ir en el inicio Cállate, perro Vale, no hay nadie, no hay nadie cerca ¿Qué es esto? Leer A todo el personal, hemos cambiado la combinación de la caja fuerte Donde los inquilinos guardan sus objetos de valor La nueva combinación es ¡Uh! ¡Uh! ¡Aquí! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uh! Munición Vale Eh... 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 No Venga, venga Vamos Vamos, Joelo Volvamos Vale Tenemos que relajarnos un poco ¿Listo? Se me ve muy bien dormir Podría hacerlo con los ojos cerrados ¿Qué es eso? Son tristes Sin segundos, volumen 2 Sí De Wil Living Chajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Chajajajajajajajajajajajajajajajaja En super 0 Sí Chajaja ¡Va un caracol y te reta! ¡Niña! Niña No, no es genial Me voy Me voy, es que voy a cerrar hasta el juego Soy el único que se ha percatado Que cuando dice Cuál es el colmo de un jardinero En verdad dice cuál es el colmo de un pirata No, en serio, o sea Estas dos imágenes es como Dobladores, casi Con vuestra vida Así por Por preguntaros algo Oh, Dios Que ceci Me está mirando con ajines Me está mirando con ajines Que parece la necrofilia no es legal Oh, Dios Ahí estáis, si perros Vale Yo no estoy haciendo nada Yo Está mirando aquí Una habitación de hotel, ¿vale? Así que por favor No me hagáis nada Yo estoy aquí tranquilamente Encima están juntitos Niña no haga ruido Que te he oído Niña Si es que habrá evento para hablar Pues hablemos Parece que han optado por la vía No es fácil Para muchos es mejor Que dejar que lo haga un chasquiao O un catador Creemos No es fácil Mira que ajines Sigamos Hostia Que susto me has dado Spiderman instalado Bueno, archivo de actualización Ya sé quién va a jugar Con el nuevo traje Yo Y ya sé quién No lo va a subir al canal Yo también Venga, ven Ven Cago en la puta Tomo Tomo ¿Alguien más? Que vienen, que vienen No se presentan mis hijos, ¿verdad? Antes de seguir ¿Veis a esta, no? A esta de aquí La que te mira con cara de ¿Qué cojones hago aquí? Vale Pues esa misma chica Me está cubriendo las espaldas Hace peor su trabajo Que Benzema como delantero ¡Hija! ¡Hijo de puta! ¡Pero niña! ¡Avisa antes! ¡Qué susto me han dado! Andan por aquí, ¿no? ¡Toma! Que no está muerto Pues toma, ahora sí Bueno Ahora sí ¡Investigation time! ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, qué paisaje más bonito ¡Ay, qué borroso se ve! ¡Se entra en Like! La Coca-Cola de marca blanca Está venerense número uno En el mercado ¡Oh yeah! ¿Con qué ánimo os lo he dicho? Parece que soy el alma No quiero ir por ese ascensor No No quiero ir No, no, me indigno Ya está, he acabado el juego Sin Yo, Eli y Eli vivieron felices y comieron perdices Habrá que darle No quiero, pero ¿por qué lo hago? Si sé lo que va a pasar Dale Está esto fuerte yo el macho Qué fuerte Eli No querrás ir tú primero, ¿no? Venga, va A Eli Que lo estás deseando Venga Eh No, es el feo Venga Si tú ataste la coleta Creo que la voy a liar ahora soy yo Veamos a donde lleva Pues Va a estar ajustada la cosa Pero Entonces es que no No Suena feo Suena Salta Salta ¿Por qué no? Puta niña No sería más fácil No sería más fácil No hacer eso Si no te agarras un poquillo De un salto llegas Joel Que está esto fuerte Que lo sé Creo que Uno Dos Y tres Tomar por culo No Si quieres niña Venga va Échame la bronca Del juego Vale Tengo mucho respeto A esta parte del juego Mira Si algo nos enseñan Los juegos de Naughty 2 Es que si te dan balas Es que las vas a gastar Cuánta razón En una sola frase Oh Dios mío Mierda Mierda A ver A ver Joel Ahí está Munición Si me la dan es por algo Eso es disparable A ver Eh Como os lo digo Est forced de provar ¿Estás tirando Debinveste Descubra Un 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a usar la táctica de almendorco. Voy a probar si... Vale, por aquí voy a poder subir, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es correr cual condenado. La cosa ahora es no fallar. Ah, no, le he dado sin querer. Ahora. 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 ¡Curri! 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 Vale Igual la cosa No era tanto correr Ahora sí Ahora sí Corra No Corre No Corre 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 que le oigo No, no, no Corre Corre gilipollas Bueno Bueno Pues Bien hecho Yo, bien Bien hecho Ahora mismo Estoy medio muerto Vale En flechitas Gracias Yo prefiero el arco Vale Lo que no te importe Voy a curar Si no, así importa Voy a tomar un poco el aire Navidad 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 Dulce Navidad Con la puta Con la navidad Con la navidad No, la navidad Ando Con el Elogio Antones estos En su madre Uff Gracias ¿Sabes que será lo gracioso? Como no os escuché El vídeo O se haya grabado mal Que me daré un susto Te juro que Vale Que no ha terminado Mira Mira Yo, el y yo Mira, mira Yo, el y yo Vamos a dejarlo aquí Y Si veo que Bueno No os gusta de las tofas Lo que sea Vuelvo a subir Y ahora Me voy un poco Lo que viene a ser A la mierda A relajarme A ver Vídeos de una hora De música relajante Y a ver memes Menuda vuelta A Youtube Me cago en la madre Que me trajo